Hola amigos y amigas de bolsa para principiantes y bienvenidos a un nuevo tutorial sobre FIMEX. Ya en el pasado he hablado en detalle de esta plataforma, si quieres darle un vistazo al vídeo que hice en el pasado, bueno te lo enlazaré aquí arriba, pero en el vídeo de hoy nos vamos a enfocar en un tema muy concreto, cómo hacer staking con esta plataforma. Esta función es relativamente nueva y no existía cuando yo hice el primer tutorial y por eso creo que es muy importante complementarlo. Recuerda además que si no tienes aún una cuenta con esta plataforma, con FIMEX, puedes utilizar mi enlace de afiliado, enlace que encontrarás en la descripción de este vídeo, para llevarte un bono por depósito. Todos los detalles están en la descripción de este vídeo, yo no me extenderé innecesariamente explicándolos ya que puedes leerlos por ti mismo, sino que iremos directamente a la práctica. Una vez hayas iniciado sesión debes ir a la parte superior donde dice ganar. Y aquí tendrás dos opciones. Por una parte la sección para hacer staking, que es la sección llamada ganar cripto, y por otra parte el launch pool. Y el launch pool también es una función completamente nueva. Si quieres que hable de ella en el futuro, déjame un comentario en la descripción de este vídeo, así sabré si hay interés o no por parte de la audiencia. Pero no nos desviemos del tema y vayamos directamente a donde dice ganar cripto. Y entonces llegaremos a la siguiente plataforma, la que ves en este momento en pantalla. Como te podrás dar cuenta, las recompensas de utilizar esta plataforma no están para nada mal. Es verdad que algunas son por tiempo limitado, como esta, donde podemos hacer staking de USDC, y llevarnos aproximadamente un 25% anualizado. Una cantidad simplemente brutal que no verás en otras plataformas. Pero ya más a largo plazo, bueno tenemos otros programas como por ejemplo este, USDT, 11% anualizado. Tampoco está nada mal. Pero además tenemos otras monedas como Bitcoin, Solana, Luna y bueno las que ves en este momento en pantalla. Esta es simplemente una selección de productos, porque si bajamos un poco más, veremos una lista mucho más completa. Por una parte tenemos staking flexible, que como su nombre lo indica, se trata de plazos flexibles. Si depositas criptomonedas hoy, puedes retirarlas en el momento que quieras. Hoy mismo, mañana, pasado mañana, no hay ningún problema. Lo cierto es que en algunos casos es que no están para nada mal. Un ahorro flexible que te dé un 7,5% en USDT, es algo muy muy interesante. Así como el programa por tiempo limitado con USDC, también es un ahorro flexible 25%. Desde luego también tenemos staking o ahorros bloqueados. En este caso dice fijo, porque se trata de un plazo fijo. Y si hacemos clic aquí, veremos que en términos generales hay dos programas, uno de 7 días y uno de 14 días. La rentabilidad la puedes ver aquí al lado izquierdo y es algo más alta que la de los ahorros flexibles. Por ejemplo, con USDT ya no es un 7,5% sino un 11%. Y también los rendimientos con otros tokens u otras monedas como por ejemplo Luna, Solana, Manat son algo más elevadas. Eso en cuanto a la teoría. Pero ahora es hora de pasar a la práctica. Aquí en la parte central tenemos una calculadora que nos dice aproximadamente cuál sería nuestro retorno. Supongamos que hacemos un ahorro flexible en USDT de 100 dólares. Puedes calcular el rendimiento después de unos pocos días o después de varias semanas e incluso después de varios meses. Te recomiendo experimentar un poco con esa calculadora ya que puede ser bastante interesante. Si utilizamos diferentes criptomonedas y diferentes cantidades verás que bueno las rentabilidades no están para nada mal. Con sólo mil dólares y después de apenas un mes, es decir 31 días, ya nos habremos llevado algo más de 20 dólares. Y se trata de ingresos pasivos ya que no hemos hecho absolutamente nada más que prestar este dinero por un tiempo determinado. Para poder utilizar este sistema desde luego tienes que tener fondos en tu cuenta spot. Y desde luego elegir si quieres un plazo flexible o un plazo fijo. Yo a modo de ejemplo tomaré dos monedas. Primero haré un préstamo flexible utilizando USDC. Simplemente iré a donde dice transferir, seleccionaré la cantidad máxima que tengo en cartera y haré clic en confirmar. Y ya está, así de simple ha sido. Ahora tenemos fondos generando ingresos pasivos. Para el segundo ejemplo utilizaré esta vez la moneda estable USDT y también haré un ahorro flexible. Si tú quieres hacer un ahorro fijo, bueno el proceso sería básicamente el mismo, solo que en este caso el botón se llama suscripción y tienes que elegir si quieres un periodo de 7 días o por el contrario un periodo de 14 días. Yo prefiero hacer un ahorro flexible para este ejemplo y por eso seleccionaré la opción ahorro flexible. Haré clic en transferir, seleccionaré la cantidad máxima de fondos que tengo en cartera y haré clic en confirmar. Y ya está, bastante simple todo esto. A partir de ahora estaremos generando ingresos pasivos con estas dos criptomonedas. Supongamos sin embargo que queremos retirar los fondos. Dado que en ambos casos, en estos dos ejemplos se trata de ahorros flexibles. Bueno, son ahorros que podemos retirar cuando queramos, pero tenemos que retirarlos. De lo contrario seguirán generando ingresos. Y para retirarlos simplemente debes ir a activos, seleccionar cuenta de inversión, ya que estamos realizando una inversión. Y aquí aparecerán los tokens o monedas que tienes en cartera. Si yo por ejemplo quisiera retirar algo de los fondos que tengo en USDT, simplemente debo ir a donde dice transferir afuera. Ya que queremos transferir afuera de esta subcuenta. A ver, hagamos clic aquí y aquí tendremos la opción de transferir de la cuenta de inversiones a la cartera spot. Supongamos que simplemente quiero transferir 20 dólares. Pues selecciono esa cantidad y hago clic en confirmar. Entonces los fondos habrán sido retirados de aquí exitosamente. Como puedes ver ahora la cantidad es menor. Y si voy a mi cartera spot, que es la que aparece aquí en la parte superior, verás que los 20 dólares que he retirado ahora están aquí, en cartera spot. Estos fondos además están disponibles para retirarlos fuera de la plataforma. Si quisiéramos sacarlos de FIMEX, tenemos que tenerlos primero en la cartera spot y luego podemos elegir la opción que dice retirada. Entonces tendremos la opción de elegir la red de retiro. Y si no sabes cómo funciona esto de las redes, ve al vídeo que te enlazaré aquí arriba donde lo he explicado de forma detallada. Yo generalmente prefiero utilizar la red TRC20, la red de Tron que es muchísimo más barata. Debes elegir desde luego la dirección de retiro y la cantidad de fondos que quieras retirar. El siguiente paso será simplemente hacer clic en retirar y ya está. Así de simple has retirado tus criptomonedas. Chicos, chicas, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un tutorial bastante simple pero creo que se trata de una función bastante interesante ya que tenemos una alternativa frente a otros exchanges donde podemos tener recompensas que no están para nada mal. De hecho algunas son muchísimo más altas que en plataformas competidoras. Si te gustó este vídeo por favor deja un comentario y deja un like. Recuerda que sin tus comentarios este canal sería un fracaso y para mí es muy muy importante contar con su apoyo. Así que por favor dejen un comentario, lo que sea. Y recuerden si quieren que hable del launch pool de Femex también háganmelo saber. Les prometo que haré un tutorial tan pronto como pueda. Un abrazo y hasta la próxima.